Gente, ¿cómo están? Antes de iniciar con esto, quiero recomendar a uno de los mejores compositores de internet. Su canal de YouTube se encuentra como Skirvy y sus letras han superado la cifra de 300.000 reproducciones. Hay otras que también sobrepasan las 100.000 vistas, así que para la gente que busca alguna letra de calidad, les recomiendo contactarlo. Aquí en pantalla y en descripción les dejo su WhatsApp y su Instagram. Además, Skirvy también ofrece el servicio de publicación musical por su canal de YouTube con más de 28.000 suscriptores. Esto es para los artistas que buscan un espacio para subir sus canciones y que a su vez les genere muchas reproducciones. Vamos a comenzar con la primera noticia del día, donde hablaremos sobre Nicky Jam y Nati Peluso. Pero antes de eso, les quiero contar que el día de hoy se estrena el tema de Tiago, Flow de Barrio, una canción que promete mucho y que ya sale el día de hoy. Lo que les quiero contar es que recién Nicky Jam compartió un tema de Nati por sus historias en Instagram y luego durante una transmisión en vivo reveló que le gustaría colaborar con ella ya que le parece uno de los talentos más duros de la música latina. A continuación les dejo el fragmento de video. Pero con la que yo quiero trabajar es con Nati Peluso. Ahora mismo yo creo que Nati Peluso es uno de los talentos más duros de la música latina, en general, porque tiene talento para cantar lo que sea. Está muy dura, demasiado, sexy, tiene cojones, tiene actitud. Nati Peluso es admirada por muchas figuras de la música, mucho antes de la colaboración con Bizarrap. Tal vez muchos la conocieron luego de que la sesión fuera lanzada, pero Nati ya tenía su esquina bien plantada. Afortunadamente con el éxito de la Bizarrap, se dio a conocer en otros lugares y esto la llevó a los oídos de grandes artistas como Cardi B, quien en dos ocasiones se ha mostrado escuchando canciones de ella por su cuenta oficial de Instagram. Incluso Nati la invitó a Buenos Aires prometiéndole que le cocinaría. Me empieza a molestar, que haga frío en la ciudad, imagina lo que alguien me viene a buscar. Por otro lado, como se los conté, Nicky Jam expresó públicamente su gusto por la música de Nati Peluso y con esto se abren las posibilidades de que se logre una colaboración de por medio. Es así que me gustaría saber la opinión de ustedes. ¿Les gustaría escuchar un tema entre ellos dos? En otras noticias quiero contarles que hace poco me vi una entrevista que Gabriel Cardona le realizó al rapero mexicano Ángel Quesada de Santa Fe Clan. Esta entrevista tiene casi un mes desde que fue lanzada, pero no fue hasta el día de ayer que la pude ver. Les voy a dejar link en descripción de la entrevista completa y el Instagram de Urbana Madrid para que vayan a chequear toda la data que tiene. Durante la entrevista se tocaron muchos temas sobre la vida del rapero, sobre el reciente álbum que se estrenó, pero lo que yo quiero mencionar es sobre la colaboración con Bizarrap, donde Ángel nos cuenta que se tiene un previo de lo que podría ser la sesión oficial que fue grabada durante el paso de Bizarrap por México. Cabe aclarar que la sesión aún no está finalizada y Ángel tendría que viajar a Argentina para visitar el estudio de Bizarrap y así poder terminar con el formato de las sesiones. Sí, hay un par de preguntas muy interesantes. No sé si conoces al Bizarrap, pero por aquí nos preguntan, Blas Mandujani, que cuando una sesión con el Biza, ¿te gustaría? Sí, cómo no. De hecho, ya tenemos ahí una, nada más es una cuestión de que nos tengamos que ver. Pero ahí la tengo, ahí la traigo en el celular. Traigo un puro previo, yo lo vi allá en México y le dije, ¿qué onda? Pues hay que armar algo, ¿no? Sobrecaile y le caí a donde se estaba quedando y prendió la compu. Empezó a hacer una pista y yo empecé a escribir. Y le dije, guacha, lo que tengo, me dice, hay que grabarlo y ahí traigo el puro previo y suena bien chido, pero nada más falta hacerle una buena calidad y una buena calidad de video también y pues que Bizarrap diga cuándo sale. Pero ahí está y podemos hacer otras más para ver dos, tres opciones, cuál es la más pesada. ¿Cuál es la que más te ha gustado de las visas que has visto? Mientras voy preparando la otra pregunta. La de Nick Nicole, son las que me hacen bien chidas. La de la Nati Peluso también, esa. La mujer le está metiendo duro, viejo. Sí, el Bizarrap anda con todo. El estilo de Ángel Quesada es mucho muy distinto a lo que se tiene acostumbrado en las sesiones de Bizarrap. Esto es bueno y malo a la vez, ya que puede gustar o de plano ser rechazado. De cualquier manera, esperemos que en algún momento este material pueda ser concretado para así poder disfrutar del tema que podría salir entre los dos. Luego quiero hablar un poco sobre Frijo, quien en la madrugada del día de hoy estuvo alzando un par de historias diciendo que si van a reaccionar a sus temas, no reaccionen a sus colaboraciones con artistas como Paulo o Duki solo por reproducciones, sino que de verdad reaccionen a su música. Estaba con lo mejor. Tipo, por favor les pido, o sea, mi disco no reaccionó en ningún tema. Igual es una etapa cerrada, a mí no me importa. Trabajé con productores que me valen verga las visitas. O sea, son productores que están en otra liga, son americanos, me hicieron con el Reza Paz que van a salir ahora. Pero lo que les quiero pedir es que si, tipo, no reaccionaste a todo el disco, lo escuchaste, lo conocés, lo sabés. Yo sé que lo escuchaste porque me lo han dicho, me han dicho, vea, amigo, no para de escucharlo. Lo único que les voy a pedir es que ahora con el tema que van a salir ahora, no reaccione a ninguno, amigo, porque no me sirve que reaccione a los temas con Paulo, a cuando saco un tema con Duki, a cuando saco la Ivoz. Nah, amigo, si reaccionaste a mis temas, reaccioné a mi música. Si reaccionaste a esas reproducciones, no reaccioné. Luego de eso, la gente se preocupó, pensó que tal vez Frijo estaba deprimido. Es así que salió de nuevo para aclarar que todo estaba bien y que la única razón por la que hacía esto es porque está cansado de tanta hipocresía. Por un lado, te chupan los huevos y de espaldas hablan mierda de ti. No estoy deprimido, no me siento mal, no me quiero morir, no voy a dejar la música, nada que ver, no ese es el flash. El flash que estoy cansado de ver gente nita, que son re mamahuevos, luego, porque hace un año y medio, todo me los cruzaba, el corte y me mamaban el huevo, tengo mensajes en Instagram pidiéndome para hacer feed, diciéndome que es increíble mi música. Después, conozco a otros que son más mamahuevos, que los conozco desde que tiraron su primer freestyle. Me los crucé cuando yo no me conocía ni Magoya, los chavones estaban un poquitito pegados y ni me miraban a los ojos. Me los crucé después del like y me saludaban. Entonces, como es todo una careteada, lo mismo que la juntada de trap, todos se juntan, se abrazan y por atrás se ablan todo mierda. Estoy cansado de esto, gacho. Yo hago música, amigo, y voy a ganar el juego haciendo música, sin tanto Instagram, sin tanto cosa. Pero digo esto porque me quiero expresar, porque quiero decir la posta y aprovecho para que se sientan re zarpados, porque saben que las razones por las que hago esto es porque cuando yo estaba full perdido, tipo, estaba metido en adicciones, en la depresión, con ganas de matarme, ustedes lo exponían y se reían, se burlaban, me decían drogadictos, te tenés que morir, no saben que me decían mis hermanitos, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, y ustedes lo disfrutaban, eso, viste. Entonces, como exponen todo eso, yo ahora me siento en mi derecho libre, porque en mi Instagram puedo decir lo que se me cante el culo, de decir esto, gacho, que la verdad. Con esto termino el tema. Con todas las personas que me pedí, que hubo ardo, hubo if, no fue porque yo soy un loco drogadicto que me pintó tirarle, porque yo soy una persona súper respetuosa, me encanta ayudar a la gente que acaba de empezar, porque me hacen sentir, tipo, representado, me hacen recordar a mí cuando empecé, cuando soñaba con todo. Con todas las personas que tuve problemas fue porque me lastimaron personalmente, guacho, me dañaron, me traicionaron, les abrí la puerta de mi casa, les di de comer, hago un montón, estoy hablando de todos en general. Y la verdad que, bueno, la gente piensa que es más fácil, no sé, se sienten piel haciendo eso. Pero ¿saben qué? La mejor para todos, con esto termino todo, pero bueno, alguna vez lo tenía que hacer y siempre lo hice re mal, re drogado, re de todo, ahora estoy bien y voy a comerme el mundo, amigo. Y cuando vuelvan a hablarme, como siempre, como siempre lo hacen porque me saludaban, sin mirarme a los ojos y todo, ¿saben qué voy a hacer? Y lo último de todo esto, que para la gente fue lo que más causó asombro, es que Frijo reveló que no hará ningún tema más con Duki, que no se subirá nada con él. Y agregó unas últimas palabras diciendo que prefiere estar solo haciendo música que mal acompañado. Además, también prometió ganar un Grammy. Me preguntan, no voy a hacer ningún tema más con Duki, ni se va a subir nada con Duki. Así que nada, de mi parte, esto sería todo. Muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo. Chao.